¡Gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien gobierne quien gobierne! ¡Presidente! ¡No se venden! ¡No se venden! ¡Nuestra tierra no se venden! ¡Tú, mi bandera, no la representas! ¡Tú, mi bandera, no la representas! ¡Tú, mi bandera, no la representas! ¡Fuera de Canarias! ¡Fuera de Canarias! ¡Fuera de Canarias! Lolo y Eloy, si no representa 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 Lolo y Eloy, si ¡Disocan! 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 ¡No nos miren! ¡Únete! ¡No nos miren! ¡Únete! ¡No nos miren! ¡Únete! ¡Nuestro pueblo no se vende! 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 Tú, mi bandera, no la representas. Venga, venga, anímese, vámonos. Escúcheme, escúcheme un segundo, por favor. A ver, supuestamente la subdelegación del gobierno, a ver, la manifestación se va a hacer igual, ¿vale? La subdelegación del gobierno, lo que nos manda no es un permiso, sino como que ha sido en corto plazo, que hay que presentar los 10 días antes. La policía no se opone a que hagamos la manifestación, pero es posible que al no tener ese permiso, a mí me venga una sanción. Entonces, a mí la sanción me la pela porque me voy a luchar contra la administración para que no me sancionen, pero para que sepan qué tal y vamos a intentar comportarnos, pero bueno, intentaré que esa denuncia no salga adelante, ¿vale? La policía, ya te digo, está con nosotros, nos va a apoyar y nos va a atar, pero es cosa de la subdelegación del gobierno, ¿vale? Dame el papel, Elena, de... Dame la panca de la cárcel. Dame la panca de la cárcel. Pero que hijo de puto, ¿no? La culpa no es de la... Sí, pero bueno, a mí el otro día me cogieron el de medita a mí para apuntarnos y nos vamos a hablar. Hay un aplauso para la policía, porque están apoyando. ¡Un aplauso para la policía que nos está apoyando! Esta policía si no defienden, esta policía si no defienden, esta policía si no defienden. ¡Eso es policía! ¡No lo defienden! A mí me bloqueó la canción de gobierno por vivir en el baño. ¡Eso es policía! ¡No lo defienden! ¡Eso es policía! ¡No lo defienden! ¡Vámonos de marcha! ¡Vámonos! ¡No nos miren! ¡Unete! ¡No nos miren! ¡Unete! ¡No nos miren! ¡Unete! ¡No nos miren! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! Vete adelante, vete adelante, vete adelante porque se enrola. ¡Unete! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Más que nadie es! ¡Más que nadie es! ¡Más que nadie es! Sí, va muy rápido eso estoy diciendo. Vamos, vamos Vamos, gente Gente, vamos coordinados Vamos coordinados para no pisarnos Cuando yo levante la mano, paramos, puyamos Y volvemos a empezar con lo que hicimos adelante Ni más gente sin casa, ni más casa sin gente Ni más gente sin casa, ni más casa sin gente Ni más gente sin casa, ni más casa sin gente Ni más gente sin casa, ni más casa sin gente Ni más gente sin casa, ni más casa sin gente Buenos días Más despacio, adelante Vamos a la carrera Dispacio, que está cojando la gente, mira Ay, sin despacio, porque si no nos asistimos Vamos cantando y tiramos a su onda Despacito Vamos, vamos, que nos vamos, señores Únete, no nos mire ¡Únete, no nos mire, únete! Así que estás mirando, también te estás robando. 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 ¡Únete, no nos mire! 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 ¡Somos familia, no delincuentes! ¡Nuestro gobierno está un guía la gente! ¡Nuestro gobierno está un guía la gente! ¡Nuestro gobierno está un guía la gente! Señores, ustedes son jóvenes, nosotros tenemos 15 viejas. Nos parecemos a dinosaurios. Están dejando a la gente tirada. ¡Van más despacio! ¡Eh! ¡Nuestro gobierno está un guía la gente! ¡Pero no! ¡Que esperen por nosotros! ¡Que esperen a las personas que van en silla, no hay todo! ¡Van corriendo! ¡Por los delantes vamos a la marcha de ellos! ¡Como me pisen los pies! ¡Marca tu arrimo! ¡Marca tu arrimo, mi niña! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Yo voy a hacer tortuga ahora! ¡Despacito! 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 ¡Despacito También te están robando, aquí que están mirando, también te están robando. Un desalojo, otra ocupación. 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 Un desalojo, aquí que están mirando, también te están robando. Un desalojo, otra ocupación. 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 ¡Suscríbete al montero! ¡Desanciona al obrero! ¡Rescata al montero! ¡Desanciona al obrero! ¡Rescata al montero! ¡Desanciona al obrero! ¡Escatame el montero! ¡Despaciamé el obrero! ¡No nos vives! ¡Únete! ¡No nos vives! ¡Únete! El día con lo de la miléctrica se dedota al 90% de la gente de la secta y fueron 12 personas, de verdad. ¡Ni más gente sin casa! ¡Ni más gente sin gente! ¡Ni más gente sin casa! ¡Ni más gente sin gente! ¡Somos familia! ¡No delincuentes! 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 ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Ni más gente! 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 ¡Ni más gente ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte! 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 ¡Aquí que están mirando, también te están robando! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡El pueblo quiere luchar! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡El pueblo quiere luchar! ¡Viva Casa Silvante! ¡Viva Vente sin casa! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Viva Casa Silvante! ¡Viva Vente sin casa! ¡Unete! 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 rescatan al banquero, rescatan al obrero, rescatan al banquero, rescatan al obrero. ¡Aquí me están mirando, también te están robando! ¡Que no, que no, que no nos van a dejar! ¡Que no, que no, que no nos van a dejar! ¡Que no, que no, que no nos van a dejar! ¡Que no, que no, que no nos van a dejar! ¡Que no, que no, que no, que no, que no nos van a dejar! ¡Que no, que no nos van a dejar! ¡Que no, que no nos van a dejar! ¡Que no, que no, que no me van a dejar! ¡Que no, que no, que no, que no, que no nos van a dejar! ¡Fuera de Canarias! 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 ¡Menos promesa, más solución! ¡Menos promesa, más solución! ¡Menos promesa, más solución! ¡Fuera de Canarias! ¡Nuestra tierra no se vende! 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 ¡Nuestro ritmo! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! Ancaivito Torres trajo promesas, mentiras, para ser presidente del gobierno de Canarias. ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Familias, jóvenes, que solo quieren un futuro para sus hijos! ¡Pitada! ¡Pitada! ¡Nos angiles! 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 ¡A ti te están pidiendo! ¡También te están robando! ¡A ti te están pidiendo! ¡También te están robando! ¡Este gobierno no me representa! 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 ¡A ti te están pidiendo! ¡También te están robando! ¡A ti te están pidiendo! ¡También te están robando! ¡Aquí se están mirando, también se están robando! ¡Ni más gente sin casa, ni más casa sin gente! ¡Ni más gente sin casa, ni más casa sin gente! ¡Ni más gente sin casa, ni más casa sin gente! ¡Fuera de Canarias! ¡Fuera de Canarias! ¡Fuera de ganaria! ¡Coffro individual! ¡Otra ¡Resaltame a los perros, deshacen al obrero! 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 ¡Vaje, vaya, vaya! ¡Nos paramos! ¡Nos paramos! Para todo el que no lo sepa, todas estas familias que están aquí llevan 15 días acampadas en la puerta de presidencia del gobierno canaria luchando por algo tan digno como el derecho a la vivienda. Que a ustedes todos los que están mirándonos, hoy somos nosotros, cualquiera puede ser, mañana puede ser cualquiera de ustedes o alguien de sus familias. ¡No nos miren! Igual que nos están robando a nosotros, les están robando a todos ustedes. Canarias se conoce por ser una comunidad solidaria y unida. Dejemos de llevarnos por lo que nos dicen en la tele. Unámonos en esta lucha. ¡No nos miren! ¡Únense! 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 ¡No nos representa! ¡Este parlamento! ¡No nos representa! ¡Este parlamento no nos representa! ¡No nos representa! ¡Este parlamento no nos representa! ¡No nos representa! ¡Noemi Santana! ¡Dada la cara! ¡Noemi Santana! ¡Dada la cara! ¡Noemi Santana! ¡Dada la cara! ¿Cómo se ha acomodado el pueblo canario? ¿Cómo se ha acomodado el pueblo canario? Qué tragadera, qué cómoda está la gente en su zona de confort, qué cómoda está la gente con sus canales de televisión, sus tienditas, su cafetería abierta, hay playita, no hace falta nada más. Qué pena de pueblo canario, que para salir a la calle tiene que ser que le toquen lo suyo, pero bien tocado, bien tocado, que le traigan fuego a su casa. ¡Este pueblo canario no se une! ¡No se une! ¡No se une! ¡No se une! ¡No se une! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡Gobierde que el gobierno de la vivienda se defiende! ¡No hay agua, agua, agua! ¡Oh! ¡Qué bajón de azúcar me dio, papi! ¡Mareo que me dio! ¡Bien! ¡Sí, me hago la parra con cola! Me hago la fiesta que me puse en un momento. ¡Dócame! Cuidado, mami. Por eso que hicimos 3-1. ¡Muchas gracias, señora! ¡Muchas gracias, señora! ¡Muchas gracias, señora! ¡Un aplauso para toda la gente que lleve el coro de Colombia! ¡Muchas gracias, señora! ¡Muchas gracias, señora! ¡No hay agua, no hay agua, no hay agua! ¡Un desalojo, otra ocupación! 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 Música ¡Gracias! Somos familia, no delincuentes. 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 El pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo desnudo. Gobierno se escucha, el pueblo está en la lucha. ¡Gobierno escucha! ¡El pueblo da la lucha! ¡Gobierno escucha! ¡El pueblo tiene lucha! ¡Gobierno escucha! ¡El pueblo da la lucha! A ti que están mirando, también te están robando. Cuando hacemos gobierno, cuando hacemos gobierno. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. A ti que están mirando, también te están mirando. Nada justifica que no gobiernen para atender y amparar a las personas vulnerables y en precario. Que son desahuciadas sin alternativa de vivienda. Nada justifica que sigan poniendo vidas en juego. Como la de la persona fallecida hace solo cinco días en Collado Villalba. que no son los parques para aludir su responsabilidad y compromiso. Entendido más a los intereses de quienes provocan esta situación que el sufrimiento de la familia. Señalamos, por ello, a este gobierno como cómplice de que se queden atrás miles de personas echándolas a la calle. Todos los desahucios que se están produciendo en estos momentos son responsabilidad directa suya. Ya que es una parte de voluntad política para aprobar una verdadera moratoria, lo que los permite. Exigimos que se amplie la moratoria de los desahucios que este domingo dejará tener efecto. Exigimos la paralización de los desahucios de las familias vulnerables hasta que no haya soluciones en redes. ... A ver, voy a leer... La lectura enriquece, que el saber nunca ocupa lugar. Lo que voy a leer, podría leer algo de fantasía, Podría leer un buen cuento para suavizarnos, que es veranito y vamos a relajarnos, pero tengo aquí tantas realidades que no puedo hacer otra que leer. Voy a leer un poquito. A ver, por ejemplo, hay algunos artículos como el 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dice así, con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza. La Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales. Como verán, no me lo estoy inventando. Esto existe. Me gustaría que no fuera papel mojado. A todas estas familias les gustaría que no fuera papel mojado, porque están en la calle, viviendo en condiciones que nadie quisiera, y menos con esos calores que azotan. Con niños, sin un baño, en el suelo. Por favor, esto es una auténtica vergüenza. El pueblo canario debería estar entero en la calle. Debería estar en la calle todo el mundo. ¡Descatan al bantero! ¡Descatan al bantero! ¡Descatan al bantero! ¡Descatan al bantero! ¡Tú, mi bandera no la representan! ¡Tú, mi bandera no la representan! ¡Ni más gente sin casa, ni más casas sin gente! ¡Ni más gente sin casa, ni más casas sin gente! ¡Ni más gente sin casa, ni más casas sin gente! ¿Leo más o ya no le hago la otra? ¡Leo otra! ¡Nuestro pueblo no se vende! 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 Vamos a leer un poquito. Una ley. Una ley más. Mira, por ejemplo, vamos a ver algo tan bonito que lo dice la Carta Social Europea Revisada. Artículo 30. Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social, las partes se comprometen, dos puntos, a adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para promover el derecho, el acceso efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la cultura y a la asistencia social y médica de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión social o de pobreza, así como de su familia. Ve, ve a revisar estas medidas con vista a su adaptación si resulta necesario. Pues está resultando necesario. Vamos a revisar las cositas y a llevarlas a cabo, porque si no, todo esto es papel mojado. ¡Este gobierno no me representa! 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 ¡Fuera del gobierno! 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 ¡Golera! 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 Lolo tiene que venir para acá, Lolo, tiene que venir para acá, una multa potente para ver eso. Lolo, ven para acá, Lolo. Lolo, tiene que venir para acá, Lolo, tiene que venir para acá. Ahí está el alcalde. No pueden ir para ahí. Oye, no pueden ir. Lolo, ven para acá. Se arrincona la gente. No puede ir para acá. se puede pegar una multa no se cierra el tráfico 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 no se cierra el tráfico